Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener la oportunidad de hablar sobre estos temas que consideramos muy importantes y que me da mucho gusto ver que el sistema interamericano asume el reto de lo que se viene. Tal vez por necesidad y por supervivencia se está dando cuenta de que necesita tratar esos temas. Pero, en fin, me da mucho gusto tener la oportunidad de discutirlo y discutirlo acá. Me cuesta describirme en siete palabras porque nada más el nombre de mi organización son seis. Entonces, no me queda mucho, pero bueno, soy director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, que es una organización no lucrativa basada en México, que se dedica a hacer investigación, litigio e incidencia para la defensa de derechos humanos en el entorno digital. Y, como ya bien mencionabas, voy a hablar brevemente sobre la relación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en Internet. Y que, como bien anticipas, tal vez inicialmente o tradicionalmente se han considerado a la privacidad y a la libertad de expresión como dos intereses que, más naturalmente, estarían en conflicto, más que ser complementarios. Incluso en parte del trabajo tradicional, de los casos tradicionales del sistema interamericano, muchas veces se ha analizado esa interacción más aparentemente conflictiva. Sin embargo, creo que el dinamismo al flujo informativo que ha derivado de las tecnologías digitales y cómo estas se han convertido en herramientas de uso diario de millones de personas en la región, han empezado a ser más explícitas las relaciones de complementariedad entre la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Creo que, y voy a dar algunos ejemplos, en mi país, en donde es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, existen lo que conocemos como zonas del silencio, zonas en las que es tan peligroso ejercer el periodismo que los medios tradicionales no se atreven a reportar lo que está sucediendo en sus comunidades. Y las personas que viven en esas comunidades, ante la necesidad de informarse y de saber qué es lo que está pasando, acuden a otras fuentes de información. Y muchas de esas fuentes de información son fuentes de información que utilizan las herramientas digitales, que utilizan Internet, y que depende, su seguridad y su vida, de la protección del anonimato de esas fuentes. Es un claro ejemplo de cómo la privacidad en ese momento se convierte en una protección para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no solamente del que ejerce el periodismo, y además la concepción de quién ejerce el periodismo se ha exponenciado, dado que las tecnologías digitales han hecho mucho más barato y sencillo convertirte en un reportero, simplemente con tu cuenta de Twitter y tu teléfono con una cámara, te puedes convertir en un periodista, o te puedes convertir en una persona que difunde información de interés público de manera mucho más barata de lo que era en el mundo analógico. Y en ese sentido, en este caso, la privacidad protege no nada más el derecho de esa persona de difundir esa información, sino el derecho de la sociedad y las comunidades específicas de recibir y de buscar información de interés público. Existen otros ejemplos de vinculación de estos dos derechos que son muy relevantes para el derecho a la libertad de expresión, y también particularmente para la libertad de prensa, como es, por ejemplo, al mismo tiempo, las amenazas, como parte de estos fenómenos de agresiones en contra de periodistas en la región, muchas de esas amenazas están empezando a tener elementos digitales, desde las amenazas, etcétera, pero un problema muy fundamental es la vigilancia, la utilización de los estados de herramientas cada vez más sofisticadas de invasión a la privacidad, y en algunos casos, como de nuevo en mi país, hay muchos casos documentados de la utilización de herramientas muy sofisticadas de vigilancia en contra de periodistas, en contra de defensores de derechos humanos, y que esas invasiones a la privacidad pueden tener distintos… la obtención de información privada sobre los periodistas, sobre los defensores de derechos humanos, puede tener muchos usos muy perniciosos, no nada más para las víctimas directas, que son las periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, sino también para la sociedad en general. Pensemos en cómo puede ser utilizada esa información para la extorsión, para el chantaje, para incluso potenciar amenazas físicas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, para obstaculizar simplemente su trabajo, conocer las fuentes periodísticas, que es un elemento esencial del ejercicio de la libertad de prensa, la privacidad y la protección de las fuentes periodísticas, y cómo se puede utilizar y potenciar y usar como armas información para intentar impedir que la sociedad se informe sobre lo que está sucediendo. En el país donde vengo era bastante particularmente paradójico cómo estas herramientas eran utilizadas no contra las personas que cometen violaciones a derechos humanos ni son responsables de actos de corrupción, sino justamente en contra de aquellas que han expuesto esa corrupción, esas violaciones a derechos humanos, o que defienden a personas que son víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Ahí es cuando empezamos a ver de nuevo una relación muy estrecha entre la protección de la privacidad de los periodistas, de los defensores de derechos humanos y de la sociedad en general, y la posibilidad de ejercer ese derecho a la libertad de expresión. Está también este efecto amedrentador que genera la vigilancia y las invasiones a la privacidad que pueden generarse a partir de la realidad y hasta solamente de la percepción de estar siendo vigilado. El comportamiento y la conducta humana se adecua y se condiciona frente a la percepción de estar siendo observado. Y de esa manera es sumamente pernicioso y sumamente problemática la proliferación en toda la región de estos sistemas de vigilancia, en los espacios privados y también en los espacios públicos, en tanto, insisto, tiene el grave potencial de generar este efecto amedrentador que genere la autocensura, que genere una supresión del flujo informativo que ha sido tan exponenciado por las herramientas digitales. Y finalmente, por ahora, para facilitar también más discusión más adelante, solamente anticipo otra cuestión, que es sumamente preocupante, problemática, que va a dar para mucho en los próximos años y que es importante también señalar. Esta necesidad humana de comunicación desgraciadamente también pretende ser utilizada y aprovechada por actores estatales y privados en contra de las propias personas y de las sociedades. Esto es a través de todas las interacciones que las personas tenemos fuera de línea, en línea. Esa línea está cada vez más difuminada. Uno puede decir, bueno, no es lo que debería hacer, pero digamos, si alguien quisiera decir, ¿sabes qué? Me da mucho miedo esto del Internet y las tecnologías y no quiero que me vigilen, entonces no voy a usar teléfono ni Internet. Eso no te va a salvar de la vigilancia. En realidad, cada vez más nuestras sociedades están vinculadas en todo momento. Caminas por la calle y hay una cámara. Pagas con tu tarjeta, hay un dato que se genera. Las interacciones sociales fuera y en línea están cada vez más monitoreadas, recolectadas, procesadas, analizadas. Y la utilización de esa información en muchas ocasiones puede ser en contra de los intereses de la sociedad y en contra de los intereses de las personas que hacen cosas que son normales, lógicas y hasta un derecho. Es, insisto, el aprovechamiento de esa necesidad humana de comunicación, de interacción social para extraer información y conocimiento de esas personas con distintos fines. Algunos, como mencionaba Carlos, pueden ser muy útiles, el procesamiento de datos para mejorar algunas cuestiones de, digamos, de provisiones de servicios públicos, eficientar el gasto. Hay muchas cuestiones que los datos permiten generar positivas, pero también hay potenciales riesgos, digamos, muy graves de, por ejemplo, potenciar prácticas discriminatorias, potenciar la manipulación, manipulación informativa, en fin. Hay varios fenómenos que no me daría tiempo de explorar, pero que es importante empezar a pensar cómo es que desde el marco de los derechos humanos que creo se pueden aportar elementos importantísimos para facilitar que estas tecnologías generen la mayor cantidad de beneficios sociales que podemos ver. Creo que es innegable la cantidad, cómo se ha dinamizado el flujo informativo a partir de, pues, el acceso cada vez más grande a esas tecnologías, pero también cómo el marco de derechos humanos tiene mucho que aportar para limitar los potenciales riesgos de abuso de estas tecnologías por parte de los estados y por parte de los actores privados. Creo que hay mucho que construir, mucho que ya está construido, que falta simplemente trasladar e reinterpretar a la luz de esos nuevos fenómenos. Y en ese sentido creo que es muy bienvenida, muy a tiempo, la, digamos, esta oportunidad de tener esta interacción entre el sistema interamericano de derechos humanos, sociedad civil y estos nuevos fenómenos, porque creo que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido esencial para conducir a las sociedades latinoamericanas a un mundo y a unas sociedades más libres, más democráticas, más justas. Si la misión del sistema interamericano va a sobrevivir a este cambio tecnológico, necesita también ponerse a pensar y a trabajar, como ya lo estaba haciendo, por ejemplo, el trabajo del relator de libertad de expresión en la Comisión Interamericana, necesita seguir haciéndolo y seguir dinamizando esas traducciones del derecho interamericano para asegurarnos de que estas tecnologías sean para el ejercicio de derechos humanos y no para su restricción y su abuso. Gracias. 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 Gracias.